Los mutantes están más en peligro que nunca. La organización antimutante Orquídea atacó la gala del Club Hellfire y emitió un ultimátum. Por cada mutante encontrado en el planeta, Orquídea aniquilará a un número creciente de humanos. Sin otra opción, Charles Xavier desterró psíquicamente a todos los mutantes de la Tierra. Solo unos pocos con entrenamiento pudieron resistir su comando telepático. El misterioso mutante Capitán Krakoa lanzó un ataque al gobierno de Estados Unidos. El Capitán América se dispuso a interceptarlo, pero a su vez fue atacado por agentes de Orquídea y luego rescatado por la mutante Rho. Y una nueva generación de Sentinelas Stark está cazando mutantes. Verdad y Justicia No hace mucho tiempo. Doctor Estasis y Modok están en una guarida oscura. Modok pregunta por qué no enciende las luces, y Doctor Estasis explica que están esperando a que los ojos de su amigo se ajusten a la oscuridad. Consideran que es necesario para mantener la negación plausible. Luego descubrimos que tienen a alguien en una cápsula de experimentación. El Doctor Estasis y Modok le hablan a esta persona, y le dicen que el mundo ha empeorado desde su ausencia, pero que están trabajando para mejorarlo, y quieren que se una a ellos. Le cuentan que los mutantes han formado su propio país, y que están planeando borrarlos de la tierra. Quieren establecer un nuevo orden mundial en nombre de la humanidad, mientras intentan obtener su cooperación. El sujeto adentro rompe la cápsula. Modok asume que está de acuerdo en unirse a ellos. Doctor Estasis y Modok se preparan para poner a esta persona en acción y encontrarle un uniforme adecuado. En los titulares de periódicos, el profesor Jill de la ESU resulta herido en un ataque. Su esposa niega haber participado en ello. Los mutantes realizan ataques al mismo tiempo en la gala del Club Hellfire y en Washington DC, llamado Masacre Mutante. Han pasado semanas desde que el Capitán Krakoa atacó Washington DC. Son tiempos interesantes, aunque un poco difíciles. Ben Urich, un reportero. Aunque diga que su cargo es el dueño del diario El Clarín, en realidad es un reportero. Los mutantes formaron una nación propia que se extendió por todo el mundo. Crearon medicinas para problemas mentales, pero esas medicinas están contaminadas. Algunos creen que los mutantes son los culpables, pero él aún no tiene una respuesta clara. Los X-Men tenían un símbolo de nación, el Capitán Krakoa. Es difícil creer que el mismo hombre cometiera un acto de terrorismo en DC. Orquídea, un grupo sospechoso, también está en juego. Están deportando mutantes a Marte debido a una guerra civil allá arriba. Hay mucha injusticia y venganza por hacer. Será una gran historia, y tiene una fuente interna amigable que lo ayuda. En el Centro de Filtración Orquídea en Kansas City, Moe, está sucediendo algo. Un soldado anuncia que cualquiera que no quiera recibir una inyección inhibidora de mutantes será eliminado. Psylocke detiene a la gente y les dice que si quieren huir, ahora es su oportunidad y que no vuelvan a sus hogares. El soldado le pide a la gente que siga adelante, pero cuando trata de someter a Psylocke, ella lo ataca con su espada y lo degolla. Psylocke dice que esa era su señal y advierte a quienes se quedan, tendrán que pelear. Psylocke había recibido entrenamiento de la organización La Mano para ser una asesina. Ella fue una líder importante en Krakoa y estaba a cargo de defender la nación. Aunque siente culpa por la caída de Krakoa, no fue su culpa. El ataque fue una trampa inteligentemente planeada con propaganda engañosa. El poder mutante de Quanon era un cuchillo psíquico, pero rara vez lo usaba y prefería herramientas más mortales. Después del ataque, se escondía durante el día y se mezclaba con los enemigos por la noche. Finalmente logró escapar manteniéndose alejada de los nuevos robots de sentinelas con tecnología de Iron Man. Los mutantes que tratan de escapar llegan a un callejón sin salida. Monet Sine Crocs, también conocida como Penance, estaba junto a su compañera Psylocke. Ambas eran mutantes entrenadas en tácticas de combate. Monet corta la malla de metal para permitir que los mutantes huyan. Monet y Psylocke son guerreras que decidieron luchar y matar a sus enemigos. Psylocke sentía mucha furia porque recuerda que habían muchos niños en la isla. Por ello, Psylocke les mostraba a las personas el dolor que habían causado. Psylocke sabía que eventualmente enfrentaría un desafío que no podría cortar con su habilidad psíquica ni el metal. Esa noche era esta. El Capitán América se encuentra con Psylocke, pero ella no está sorprendida de verlo y critica que él proteja a los opresores de los mutantes. Psylocke desafía al Capitán América a pelear justamente y pregunta dónde están los otros vengadores. El Capitán América derriba a un soldado de Orquídea y luego explica que quiere hablar con ellas. Él revela que tiene experiencia combatiendo el fascismo y que Orquídea es un enemigo fuerte. Propone que se unan a su nuevo equipo de vengadores para luchar contra Orquídea y dar el ejemplo de unidad. Monet asegura que no es una trampa y que está en la mente del Capitán América. Psylocke aclara que no cambiará sus métodos ya que Orquídea ha causado la muerte de muchos mutantes. El Capitán América está de acuerdo en que puedan vengarlos. Deadpool dice que están listos para la acción. El Capitán América presenta Deadpool y Quicksilver. Quicksilver llevó a muchos mutantes a la frontera de Canadá. Con ello, Monet y Psylocke consideran unirse al equipo. Deadpool nota que enemigos se acercan, por lo que necesitan moverse. El Capitán América quiere estar cerca de la concentración antimutante en Washington DC y salir discretamente para evitar ser un blanco. Los sentinelas son un problema. Monet pregunta si alguien hará algo al respecto. El Capitán América dice que Stark está trabajando en ello. Pero llevará tiempo. Quicksilver seguirá explorando las defensas de Orquídea. Deadpool se comunica con Suga para coordinar y menciona que tienen dos nuevos miembros en el equipo. Están yendo a su base secreta, que definitivamente no es una mansión fuera de Nueva York. Rogue pide a Wade que no la llame Suga. Ella no está de humor. Además, está probando cuán cerca puede llegar al gulag de Orquídea sin activar las alarmas. Un soldado de Orquídea se asusta al verla. Con ello, Rogue descubre que puede acercarse unos 200 metros antes de activar las alarmas. Comenta que los mutantes necesitarán formas de mezclarse para infiltrarse. El avión Thunderbird de los X-Men está volando sobre el Océano Pacífico. Blob y Capitán Krakoa están a bordo. Blob desea volver a casa, pero el Capitán Krakoa le explica que es peligroso regresar. El Capitán Krakoa forma una nueva hermandad y da instrucciones a Blob y Wildside para llevar el avión a una mayor altitud y esperar. Mientras tanto, el Capitán Krakoa revisará la prisión de la isla en busca de más aliados. Él ha estado mintiendo mucho, incluso sobre su nombre, y ser invisible para los sentinelas. Blob cree que es cíclope, pero Wildside no le presta atención y solo quiere matar. Ambos son los útiles idiotas del Capitán Krakoa. Luego, el Capitán Krakoa rompe el centro de la sala del Consejo Silencioso y busca a un dúo específico en el pozo bajo la cámara del Consejo. El Capitán Krakoa le da a Andrea y a Andreas la opción de unirse a él o quedarse a luchar contra los humanos que quieren eliminarlos. Les recuerda que ambos son parte de una familia importante y que el mundo está en un momento crítico. Les pregunta si se unirán a su causa. Andrea dice que ella y su hermano lucharán junto a él y lo llama cíclope. Sin embargo, el Capitán Krakoa rechaza ese nombre y afirma que ahora es el Capitán Krakoa para siempre. Mientras tanto, Andreas pregunta si alguien lo ayudaría a levantarse. En Manhattan, el Capitán América está reuniendo a un grupo de personas diferentes para formar un equipo. Steve Rogers es un líder natural y cree que aquellos que son diferentes pueden ser excelentes soldados. Piensa que Deadpool, a pesar de su actitud molesta, podría haber sido parte de los comandos aulladores en el pasado. El Capitán América ya había usado a Deadpool antes y ahora siente que le debe otra oportunidad después de los problemas que enfrentaron durante el surgimiento del Imperio Secreto. Rogers no tenía la culpa, pero sentía que Deadpool necesitaba otra oportunidad en el Escuadrón de Unidad por seguir ciegamente a su doble hacia la destrucción. Junto con Psylocke y Monet, el equipo está completo, aunque todavía no están preparados para los desafíos que vendrán. Las galerías de Morlock, debajo de Manhattan, solían ser hogar de los mutantes marginados. Ahora son refugio para los últimos X-Men. Deadpool hace preguntas sobre Tony Stark y su lucha contra el mal. Stark está trabajando en soluciones contra los Sentinelas y tiene una asistente llamada Hazel Kendal, quien en realidad es Emma Frost encubierta. Psylocke pide a los X-Men que salgan, incluyendo a Shadowcat y Rasputin IV del futuro, quien liderará el asalto contra Nimrod. Y Miss Marvel aclara que Rasputin IV no revelará detalles sobre el futuro. Hazel está usando un anillo inhibidor para evitar la detección de Sentinelas, pero alerta que alguien se acerca. Y es que Quicksilver llega a supervelocidad y confirma al capitán que encontró a los objetivos. El Capitán América interrumpe la reunión y lidera al escuadrón de unidad. Mientras Deadpool sugiere otro nombre, Quicksilver se lleva a Deadpool mientras este habla. Quicksilver, el hombre más rápido, ha pasado por dificultades, descubriendo que él y su hermana no eran hijos de Magneto y que no eran mutantes. Después, Magneto murió en Araco antes de reconciliarse. Quicksilver usa su velocidad para llevar a todos. Monet le pide que tenga cuidado con sus manos. Quicksilver encuentra un propósito en ser un vengador. El Capitán América pregunta hacia dónde van, y Quicksilver confirma las sospechas de Rogers de que Capitán Krakoa está tras las armas atómicas. El Capitán América y su equipo llegan hasta donde están Capitán Krakoa y sus seguidores. Rogue cuestiona por qué Blob está del lado del Capitán Krakoa, y él defiende su elección. Cree que América apoya a Orquídea. Además, a Rogue nunca le importó Krakoa, pero a él sí, y ahora se hacen llamar la nueva frente de liberación mutante. Así, la pelea comienza entre ambos bandos. Psylocke intenta hablar con Wild Side para rendirse, pero él se niega. Monet quiere enfrentarse a Capitán Krakoa, pero es la derriba de un solo golpe. Andreas y Andrea atacan a Deadpool, quien recibe el ataque de energía, haciéndole un gran agujero en el pecho, y se queja porque arruinaron su uniforme recién lavado. Rogue le reclama a Fred por su enfoque incorrecto en la guerra. El Capitán América aclara que disfrazarse con el uniforme del enemigo viola las convenciones de Ginebra, y lanza su escudo, derribando así a Wild Side y al Capitán Krakoa. El Capitán América se enfrenta al Capitán Krakoa y trata de revelar su identidad bajo la máscara. El Capitán Krakoa le responde que es el símbolo de su nación. Ambos chocan con fuerza. El traje de batalla krakoniano estaba diseñado para amplificar la fuerza de los civiles no combatientes, dándoles una superventaja, pero quien fuera este nuevo Capitán Krakoa era mucho más fuerte que un humano común. Capitán Krakoa puede leer los ataques del Capitán América y decide romper con ese hábito, rompiendo su brazo, lo que deja a Rogers gritando de dolor. En un artículo escrito por el Dr. Estasis, director de Recursos Humanos de Orquídea, está destinado a ser publicado en periódicos de todo el país. Este artículo critica a los X-Men y defiende a Orquídea, un grupo que trabaja para proteger a la humanidad de los mutantes. Se menciona que uno de los sentinelas de Orquídea fue atacado por los X-Men mientras ayudaba en una situación de emergencia. Argumenta que los X-Men son agresivos y no valoran la vida humana, mientras que Orquídea está comprometido con la coexistencia pacífica. También se critica al fundador de los mutantes, Charles Xavier, por irrumpir en las mentes de las personas y cuestiona el poder de los mutantes telepáticos. El artículo concluye que es importante proteger a la humanidad de los mutantes y anuncia que Orquídea está contratando personas para unirse a su causa. Un grupo llamado el Centum está analizando a un sujeto que parece ser similar a otros en términos de características. Sospechan que el sujeto podría ser un refugiado de otro universo. Observan que es longevo y que su biología está relacionada con los eternos de este universo. Deciden etiquetarlo y verificar su resonancia. También se menciona que el sujeto es un portador. Se preguntan quién está introduciéndote ser actos ilegalmente en esta tierra y averiguarán el porqué. Dioses.